www.congreso.gob.gt Página en Internet Canal 9 El canal del Congreso de la República Desde ahora, infórmese de lo que realmente pasa en el Congreso de la República. Presentamos Espacio Legislativo Toda la información que usted necesita en este momento conocer. Vamos directamente con las noticias. Les saludamos a nuestros compañeros detrás de cámara, en pantalla, Glendi Donado y Javier Polanco. Arrancamos con la información. Les presentamos nuestros titulares de hoy. Comisión de Migrantes insta a instituciones a continuar con el trabajo a favor de los miles de guatemaltecos que se encuentran en otros países. Estudiantes medallistas de las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe de física visitan el Congreso de la República. En nuestro resumen 2020, el titular del Mides, Raúl Romero, habla de los beneficios del Decreto 12-2020. Arrancamos directamente con la información. En el Día Internacional del Migrante, el diputado Mario Galvez, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de la República, instó a las instituciones a seguir con el trabajo en favor de los miles de guatemaltecos que se encuentran fuera de las fronteras del país. Como cada 18 de diciembre, celebramos en todo el mundo el Día Internacional del Migrante. El día de esas 232 millones de personas, según las Naciones Unidas, que están en países distintos al suyo buscando la manera de mejorar sus vidas. El caso de Guatemala, unos 3 millones de guatemaltecos están en el exterior, de acuerdo con datos hechos públicos por el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIWA, en el 2019, que establecen que unos 2.7 millones viven en Estados Unidos, al menos 46.500 en México y no menos de 20.297 en Europa. Los días internacionales establecidos por las Naciones Unidas dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, tales como lo son derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. En el caso del tema de migrantes, en nuestro medio se destacan avances gracias al trabajo que han tenido las instituciones, sin embargo, se puede enumerar los problemas que aún afectan al nivel colectivo y que es prioridad para las instituciones. En consecuencia, el Congreso de la República ratifica su compromiso de seguir trabajando por este sector a través de la Comisión del Migrante, que tiene bien analizar normativas favorables para los miles de migrantes que con su esfuerzo contribuyen a la economía del país. A continuación, escuchemos el mensaje del diputado Mario Gálvez en su calidad de presidente de la Comisión de Migrante. Soy el diputado Mario Ernesto Gálvez Muñoz, presidente de la Comisión Legislativa de Migrantes. En ocasión de celebrar el Día del Migrante, quiero enviar un cordial y afectuoso saludo a todas las autoridades que han tenido intervenciones importantes para lograr los avances en este año 2020. Todo lo que podamos hacer por nuestros hermanos inmigrantes es muy importante, debido a que ellos con su esfuerzo desde el exterior contribuyen a nuestra economía y a ese contacto con las familias en Guatemala, que es definitivamente muy importante. Muchas gracias y felices fiestas de fin de año. Cambiamos ahora de tema. El diputado Manuel de Jesús Rivera se reunió con autoridades del Ministerio de Educación y también de la Municipalidad de Escuintla, con el objetivo de buscar solución por la falta de maestros en dicho municipio. Dando continuidad a su labor de fiscalización, el congresista Manuel de Jesús Rivera, del Bloque Victoria, se reunió con el viceministro administrativo de Educación, Erick Mazariegos, y el alcalde del Departamento de Escuintla, Edgar Abraham Rivera, para indagar sobre el tema de las contrataciones de maestros para distintas áreas del departamento. El congresista escuchó del jefe Edil que en varias áreas rurales de Escuintla, las autoridades de educación han retirado a los maestros de las escuelas, debido a que son reubicados y que llevan tres años brindando apoyo a la educación al contratar a 33 maestros para las áreas que no cuentan con maestros, pese a que no es obligación de la comuna. El día de ayer recibimos una solicitud de parte del alcalde con suma preocupación por la ausencia de plazas en ciertos lugares rurales del municipio, que la municipalidad lleva más de tres años supliendo ese pago cuando no es su obligación. Lo que buscaba la solicitud del señor alcalde es que el ministerio cumpla su obligación, ya que esas plazas son existentes, están ahí, pero los maestros han sido reubicados en otros lugares por la problemática de llegar a esas áreas rurales. Pero la obligación del Ministerio de Educación sigue presente y las plazas están asignadas. Hay que buscar al personal, llegamos a ciertos compromisos, tuvimos a bien volvernos a ver el 15 de febrero para ver los avances progresivos de esta solicitud, pero necesitamos que el Ministerio de Educación se comprometa en brindar una educación laica y gratuita y darle ese derecho a los niños de recibir educación. El espíritu es que cumpla el Ministerio de Educación con cubrir unas plazas que están vacantes en el área rural de Escuintla. Son situaciones que se vienen dando ya desde hace algunos años, por ser comunidades muy lejanas de la cabecera y por ser las comunidades que están asentadas en las faldas del Volcán de Fuego, pues el Ministerio de Educación ha hecho algunos traslados de maestros hacia las áreas urbanas, lo que ha provocado que se queden vacantes en esa área. Lo que nosotros le solicitamos al Ministerio en esta mañana es que cumplan con suplir esas plazas que ellos mismos por diferentes razones han reubicado. En nuestro resumen de labores del año 2020, el titular del Ministerio de Desarrollo Social Mides se refirió a la importancia de la aprobación del Decreto 12-2020, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia del Coronavirus y que se destinaron 700 millones de quetzales para programas de apoyo alimentario y de prevención del COVID-19. El ministro de Desarrollo Social Mides, Raúl Romero, destacó los beneficios de la aprobación del Decreto 12-2020, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Negativos de la Pandemia del COVID-19, un cuerpo legal que permitió al Estado guatemalteco resguardar a la población de los efectos por la emergencia sanitaria, priorizando a grupos vulnerables como familias en pobreza y pobreza extrema, así también a los adultos mayores. De igual forma, la normativa prometió el acceso a la salud con el adecuado abastecimiento del sistema hospitalario. Además, viabilizó las donaciones de forma transparente mediante una extensión y establece programas de apoyo dirigidos a la conservación del empleo, protección del adulto mayor, seguridad y economía durante la emergencia. Porque es importante señalar que el Decreto 12-2020, cuando da vida a este programa de dotación de alimentos, es un programa que no había tenido un antecedente en nuestro país. Es decir, un solo programa nunca había comprado esa cantidad de alimentos. Solo para que nos demos una idea, equivale a comprar, a llenar 25 estadios con furgones de comida. Es decir, realmente es una cantidad inmensa. Entonces, de hecho, había que ver aspectos como, por ejemplo, no desabastecer el Estado, el mercado nacional, ver los precios, que no se fueran a inflar los precios. Una serie de aspectos que hubo que tener mucho cuidado desde el punto de vista técnico también para que el programa no fuera a afectar la economía nacional. Al contrario, lo que se buscaba es que se apoyara la economía nacional y por lo tanto se establece en el decreto con el Programa Mundial de Alimentos que se priorice comprar a los proveedores locales, es decir, el producto nacional y no importado. Antes de ir a nuestro primer corte, los invitamos a conocer en la siguiente cápsula informativa el Decreto 19-2020, Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial como contribución a la reactivación económica del país. La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. Por ello, el nuevo Congreso aprobó el Decreto 19-2020, Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial, que contempla un apoyo económico hasta por 150 millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo Yubit. Estos fondos permitirán el mejoramiento de la Ruta Nacional 12 Sur en jurisdicción de San Marcos, que representa más de 30 kilómetros de carretera, comunicando la costa sur con el altiplano de esta localidad. Este proyecto permitirá dinamizar la economía en dicha región. Sin duda hay más beneficios, ya que también contempla la construcción y mejoramiento de otros tramos en jurisdicción de Chimaltenango, entre ellos el que comunica de Pachún hacia Tecpán, de tal manera que varias localidades tengan comunicación, beneficiando el paso del transporte, mercadería y fortalecimiento de la actividad turística. Acciones que fortalecen el desarrollo económico, evitando la incidencia negativa por la emergencia del COVID-19. Decreto 19-2020, Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial. El Congreso de la República sigue trabajando para usted. Usted está viendo. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Nuestra historia ha sido construida sobre las bases de naciones legendarias. Lo que hoy somos o hacemos se fundamenta en siglos de tradición y convivencia. Aprendimos lo que nuestros abuelos aprendieron también de sus ancestros. Somos el maíz en el comal, el baile al sonido del tambor, la nostalgia al toque de marimba, el machete cortando la milpa o el remedio extraído de las hierbas. Somos Guatemala, nación pluricultural, multietnica y plurilingüe. Congreso de la República. Ingrese fácil y rápido a toda la información del Congreso de la República, descargando la aplicación Congreso Guate o desde www.congreso.gov.gt. Fácilmente puede ingresar a la pestaña Noticias y conocerá detalladamente la información del trabajo de fiscalización, mediación y legislación de cada una de las bancadas, comisiones, órganos y diputados al Congreso, con fotografías y todas las noticias relacionadas con cada diputado participante o tema tratado en cada actividad. Con la aplicación Congreso Guate y el portal www.congreso.gov.gt. Nunca ha sido tan fácil y transparente conocer el Congreso de la República, que cada día sigue trabajando para usted. La situación que se vive en nuestro país es difícil, pero como en otros años, con la solidaridad y el apoyo de cada guatemalteco, podremos salir adelante. Fuerza Guatemala, juntos saldremos adelante. Congreso de la República. Gracias por continuar en sintonía de Espacio Legislativo. Tenemos más información de su interés en nuestro segundo bloque. Diciembre es el mes más esperado para muchos, por lo que representan las celebraciones del fin de año, en especial Año Nuevo y también la Navidad. Sin embargo, también se torna peligroso por la manipulación de pólvora, específicamente por menores de edad y también por los niños. Asimismo, ahora con la pandemia del COVID-19, será un tanto atípica. Por eso, los bomberos municipales nos brindan varios consejos importantes. El mes de diciembre ha sido para la población guatemalteca el más esperado del año, por la celebración de las fiestas de Navidad y fin de año. Sin embargo, por la presencia de la pandemia del COVID-19, este año, al igual que muchas de las celebraciones tradicionales en Guatemala, será atípica. A pesar de que el virus aún sigue presente, la población ha tomado una actitud de relajamiento y ante ello, los bomberos municipales recomiendan medidas de seguridad ciudadana, para evitar contagios, asimismo evitar accidentes para el uso de pólvora. Carlos Hernández, vocero de esta institución, recomienda a los padres de familia que mantengan sumo cuidado con sus hijos, especialmente en la manipulación de juegos pirotécnicos, que son comunes en estas fiestas de fin de año. A las personas mayores de edad o familias, por favor no descuidar a sus hijos en el momento en que manipulen cualquier juego pirotécnico, debido a que la ausencia de una supervisión de un adulto puede provocar de que uno de los niños salga lesionado. Al momento de que surja una emergencia, cuando el niño haya sufrido una quemadura por algún fuego pirotécnico, inmediatamente colocarle algo húmedo sobre la superficie dañada y también avisar inmediatamente al cuerpo de bomberos municipales. El vocero bomberil expresa que como parte del protocolo ante la pandemia del COVID-19, es común utilizar alcohol en gel. Sin embargo, es altamente inflamable y puede ocasionar quemaduras si los niños tienen en sus manos este elemento químico, y al mismo tiempo queman fuegos artificiales. En esta época de pandemia, por favor que los niños no tengan contacto con alcohol gel cuando vayan a manipular cualquier fuego pirotécnico, debido a que el alcohol gel es altamente inflamable y al manipularlo puede provocarle quemaduras. Por lo tanto, antes de tocar algún fuego pirotécnico, lavarse bien las manos, hasta después de utilizar este tipo de distracción, colocarse otra vez el alcohol gel para siempre continuar con el protocolo ante esta pandemia que todavía estamos viviendo acá en nuestro país. En más información, los estudiantes destacados de Reta Luleu, medallistas de la Quinta Olimpiada Centroamericana y del Caribe en física, visitaron el Congreso de la República. Los estudiantes que representaron al país en la Quinta Olimpiada Centroamericana y del Caribe de física, que se llevó a cabo de manera virtual del 21 al 22 de noviembre de este año, y al que formaron parte destacados estudiantes de 11 países, entre estos de México, Colombia, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, entre otros, visitaron el Congreso de la República. Los estudiantes son Dali Yasmín López Jiménez, ganadora de la medalla de oro, Yaret Daniel García Méndez, quien obtuvo la presea de bronce. Asimismo, Jens Vladimir Villafuerte Maldonado, quien obtuvo mención honorífica. Nosotros somos la delegación guatemalteca que representó a Guatemala en la Olimpiada Internacional del Caribe y de Centroamérica de física. Se pudo hacer las gestiones para que Guatemala sea sede en el 2022 para ese evento. Nosotros obtuvimos en esta edición una medalla de oro, una medalla de bronce y una mención honorífica. Los establecimientos nos apoyaron incondicionalmente con las cuotas de los estudiantes y los padres de familia también nos apoyaron incondicional en todo este proceso. Entonces, fueron parte fundamental en este estado de calamidad. Los estudiantes también se refirieron al beneficio que representó para ellos la aprobación del decreto 12-2020, ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del coronavirus COVID-19, que obligó a los colegios de postergar los pagos de colegiaturas, siendo un beneficio directo a los padres de familia. Yo creo que el decreto 12-2020 ha venido a ayudar a muchas familias porque debido a la pandemia muchos quizá no hayan... su situación económica y todo eso haya afectado. Entonces, ese decreto creo que ha ayudado a los padres para que los alumnos puedan seguir estudiando. Los insto a que sigan legislando para el bien del país y para que podamos salir adelante a pesar de todo lo que se está viviendo. Ese decreto nos vino a ayudar demasiado a nosotros, ya que con medio de todo esto de la pandemia muchos nos hemos... mi persona nos hemos atrasado en colegiaturas, pero este decreto nos ayudó va a que los colegios no nos cobren hora o tomen alguna acción que nos pueda retrasar con nuestros estudios. Y a esto nos ayudó a nosotros a impulsarnos más en nuestros estudios y poder sacar lo que podemos lograr. Así como nosotros que estas medallas las ganamos gracias al apoyo que nos da el Congreso con este decreto y a nuestros colegios que dieron para ayudar. Gracias al decreto 12-2020, Guatemala va a ser sede de la séptima Olimpiada Centroamericana del Caribe de Física. Y eso le va a abrir las puertas a Guatemala para la actividad económica y para el desarrollo del turismo. Entonces, estamos muy agradecidos con los diputados y con el pleno en general por haber aprobado, porque eso nos va a ayudar bastante a tanto los estudiantes, padres de familia, que en esta pandemia nos afectó a todos, pero se tuvo el apoyo incondicional de los colegios con las colegiaturas y a nivel virtual los padres de familia nos ayudaron bastante. Sobre el particular, el estudiante Yaret Daniel García expresó que el decreto aprobado por el Congreso es de mucho beneficio para las familias porque permitió que estudiantes de básicos, diversificados, incluso universitarios, pudieran continuar con sus estudios normales, sin que el centro educativo se lo impidiera legalmente. El decreto 12-2020 le dio la oportunidad a muchos chicos del país a continuar estudiando a pesar de la situación actual que estamos viviendo por la pandemia. Todos los establecimientos estaban obligados a no cobrar multas, intereses, por pagos atrasados. Eso nos ayuda a nosotros como delegación de la Olimpiada Centroamericana de Física a que los chicos estuvieran tranquilos y pudieran seguir su preparación sin ningún inconveniente. Los padres de familia están muy agradecidos también por ese decreto, ya que ellos no tenían la preocupación de tener que pagar algún establecimiento por la educación de sus hijos. A los diputados pues les queremos decir y primeramente agradecer por la aprobación de esta ley y que sigan aprobando leyes que puedan ser de beneficio para la población en general, tanto en educación, en salud, en el progreso científico de nuestro país, que eso es lo que más necesitamos. Continuando con más información en Espacio Legislativo, en el siguiente reportaje varios expertos hablan de los beneficios de la aprobación del Decreto 7-2020, Ley de Protección para el Cultivo del Plátano y Banano en la República de Guatemala. El peligroso hongo fusarión raza 4 tropical se propaga rápidamente por el mundo, dañando las plantaciones de los cultivos de plátano y banano. En Guatemala, desde el Congreso de la República, el país se prepara de manera preventiva con la aprobación del Decreto 7-2020, Ley de Producción para el Cultivo de Plátano y el Banano en la República de Guatemala. Este decreto, que entró en vigencia el pasado 16 de abril del 2020, también protege el trabajo de 80 mil empleos directos y 300 mil empleos indirectos, que dependen de la agroexportación del plátano y el banano. Con estas acciones, Guatemala sigue a la vanguardia como el principal productor y exportador de plátano y banano en Latinoamérica, demostrando que estamos preparados ante la inminente llegada de esta plaga. El trabajo del plátano aquí en la parcela número 4, que si nosotros no trabajamos, tampoco tenemos esa alimentación para nuestras familias. Y la verdad, así como llevamos nosotros el trabajo aquí ya tiempo bastante, va como son 14 años, nosotros nos vienen aquí enfermedades en lo que es el cultivo de la planta. Y la verdad, si está la enfermedad aquí en nuestras producciones, nosotros tenemos bajas economías, como es el bajo de peso, el tamaño de nuestros productos. Y la verdad, si nosotros no llevamos eso de querer detener esas enfermedades, también nos va a afectar bastante, ¿verdad? Dice que está la legislación esa que protege y todo eso, porque hemos oído también en varios lugares, en otros países que hay plagas, donde está afectando bastante esas enfermedades. Y lo que nosotros queremos aquí es proteger aquí en Guatemala, para que no entren esas enfermedades aquí a nuestro país, para poder detenerlas, para no afectarnos aquí en nuestras producciones de nosotros. Para Julio Mérida, director ejecutivo de la Asociación de Productores Independientes de Banano, la importancia de esta legislación es que asegura la protección de la producción de plátano y banano. Estamos sumamente agradecidos y contentos con el Congreso de la República de Guatemala, que en esta última legislatura consideró importante legislar sobre la protección del plátano y el banano en nuestro país. Como seguramente muchos saben, en la actualidad el principal producto de agroexportación de Guatemala es el banano. Y Guatemala poco a poco se ha posicionado como el mayor exportador de plátano del mundo, al tiempo que dos terceras partes de la producción platanera de nuestro país permanece en Guatemala, pues es parte fundamental de la dieta de los guatemaltecos del día a día. En ese sentido, esta ley viene a asegurar la protección que requieren estos cultivos, fundamentalmente por una amenaza grave, que es un hongo conocido como el Fusarium raza 4 tropical. Esta es una plaga que hasta hace un tiempo atrás no estaba presente en todas las Américas, pero en los últimos meses se ha confirmado su presencia en Colombia. Y a partir de ahí el riesgo resulta inminente. Estamos hablando de un hongo que pone en peligro cerca de 80 mil empleos directos entre plátano y banano y cuando le agregamos los indirectos son cerca de 300 mil empleos gran total. Si esto conservadoramente lo extrapolamos a cuatro integrantes por cada familia de esos empleos, es 1.2 millones de guatemaltecos que dependemos, me incluyo, de estos cultivos y un bastión importantísimo de la economía que necesita esta clase de legislación. Estamos hablando de medidas preventivas, estamos hablando de bioseguridad, estamos hablando de muchas obligaciones para los productores, para salvaguardar sus plantaciones y muchas obligaciones para el Ministerio de Agricultura y Eloisa para velar porque estas estén en cumplimiento para asegurar que en los lugares de entrada en nuestro país sean esas fronteras, sean esos aeropuertos o puertos tanto en Atlántico como en Pacífico, se tomen todas las medidas necesarias para que no ingrese esa plaga a nuestro país. La gran ventaja es que sobre esta ley ya el Ejecutivo ha sancionado también el reglamento. Entonces tenemos todo el andamiaje necesario para operativizar la ley y llevarla a la práctica, cosa que los productores que tengo el honor de representar en esta asociación ya lo están haciendo en sus plantaciones. Antes de ir a un corte los invitamos a conocer en la siguiente cápsula informativa el Decreto 18-2020, Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario, de los cuales se brindó un apoyo económico por 193 millones de dólares para la construcción de tres hospitales en toda la República. Un sistema de salud fortalecido, equipado y con capacidades necesarias para brindar atención médica en todos los niveles es vital durante la emergencia del COVID-19. Por ello el nuevo Congreso aprobó el Decreto 18-2020 que dispone un apoyo económico hasta por 193 millones de dólares para el Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario. Estos fondos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE permitirán el diseño, construcción y equipamiento de tres nuevos hospitales nacionales en los departamentos de Xuchitepeque, Jutiapa y Altavera Paz, sustituyendo a los centros hospitalarios en dichas regiones que están en peligro de colapso. Además se contempla el diseño, mejoramiento, ampliación y equipamiento del Hospital Nacional Juan de Dios Rodas en el departamento de Sololá y del Hospital Nacional de Chiquimula. Acciones que promueven el acceso a la salud, el bienestar y la protección de las familias guatemaltecas. Decreto 18-2020, Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario. El Congreso de la República sigue trabajando para usted. Usted está viendo. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Cada semana, abrimos un espacio de diálogo para conocer mejor los temas de la agenda legislativa. Foro parlamentario, lunes, 10 de la mañana. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Para cuidar su salud, es importante empezar hablando de ella. Por eso, cada semana, hablemos de salud. Entrevistas con profesionales en prevención y vida saludable. Hablemos de salud. Jueves, Canal 9, el canal del Congreso de la República. Desde el corazón de la tierra, nace el tronco de hormigo, crece la milpa y brota el grano cafetero. Retazos de la patria que se transforman en la hermosa melodía que nos identifica como nación. Y que escuchamos cada semana en Marimba, Maíz y Café. El programa nacionalista de la televisión legislativa. Marimba, Maíz y Café. Viernes, Canal 9, el canal del Congreso de la República. Usted está viendo. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Continuamos con más información. Esto es Espacio Legislativo. En más noticias, el diputado del bloque Victoria intermedió por las familias de Alta de la Paz afectadas por la depresión tropical ETA e IOTA, para que lleguen los programas de ayuda a todas las comunidades. En seguimiento a la ejecución de los programas de ayuda para las familias afectadas por la depresión tropical ETA e IOTA, el diputado Manuel de Jesús Rivera del bloque Victoria se reunió con representantes de la Federación y Asociación de Alta de la Paz, la viceministra administrativa del Ministerio de Desarrollo, Carolina Barahona, y con el viceministro de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Miguel Duro. Según los comunitarios, esta es la segunda oportunidad en que se reúnen para solicitar el apoyo del gobierno, ya que las lluvias dejaron sin alimento a la mayoría de la población alta verapacense. Por su parte, Barahona del Mides mencionó que entregaron las primeras 30.000 raciones de comida, en coordinación con los centros de operaciones de emergencia de las municipalidades. En tanto, el viceministro del MAGA explicó que a la fecha han hecho entrega de 11.134 raciones para mitigar el hambre de los afectados y que tienen pendiente de entregar en los próximos días 11.000 raciones en 15 municipios donde más estragos ocasionaron las lluvias. Duro también mencionó que se está gestionando un aporte económico de 1.500 quetzales a cada familia afectada, además de la entrega de herramientas de labranza y semilla para la siembra. Con esta entrega se contribuye a reactivar las economías locales. El diputado Rivera dijo que es necesario dar inmediata ayuda a este departamento, que ha sido totalmente afectado, ya que se perdieron vidas y bienes materiales de muchos comunitarios. Continuamos con más noticias. El diputado Manuel de Jesús Rivera se reunió con representantes de instituciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para dar seguimiento a las denuncias por el alto costo al pasaje del transporte extraurbano durante la pandemia del COVID-19. El congresista Manuel de Jesús Rivera del Bloque Victoria se reunió con el viceministro de transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Mariano Díaz, y con el director de transporte Axel Yusha por los abusos en el cobro del transporte extraurbano durante la pandemia del COVID-19. El director Yusha explicó que la dirección de transporte ha recibido varias denuncias a través de llamadas telefónicas y por medio de las redes sociales. Asimismo, informó que se habilitó el número telefónico 1532 para que los usuarios denuncien los cobros extras. Añade que las denuncias recibidas se darán seguimiento y podrán sancionar a los infractores. En tanto, si la multa no es cancelada, el transportista puede sufrir una suspensión por seis meses o el retiro definitivo de la unidad, indicó Yusha. Por su parte, el viceministro Díaz fue enfático al decir que nadie tiene autorización al día de hoy de incrementar la tarifa de transporte extraurbano en ningún lugar del territorio guatemalteco bajo ningún argumento. El parlamentario Riveras Tevez mencionó que se debe denunciar inmediatamente todo tipo de abuso en los cobros en el pasaje. Sabía que la aprobación del decreto 2-2020, con esta misma, los precios de los boletos aéreos se cotizarían a menor precio. En nuestro resumen de labores, conozca lo que dicen los expertos con relación a las reformas que se hicieron a la ley de actualización tributaria, como parte del esfuerzo que hace el organismo legislativo en impulsar la reactivación económica en todo el país. En nuestro resumen de labores de este año, destacamos en el siguiente reportaje la aprobación del decreto 2-2020, que reforma el decreto 10-2012, ley de actualización tributaria, que permite formular mecanismos claros de tributación y gastos para la industria de transporte aéreo de personas y carga internacional. Con estas reformas hace posible una competencia leal, representa precios más bajos en boletos aéreos para los usuarios y, a su vez, otorga certeza jurídica en el pago de impuestos a las líneas aéreas que operan en Guatemala. Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, habla de los beneficios de la normativa. A su consideración, es un gran paso para Guatemala, para desarrollar el comercio internacional, turismo y transporte de carga aérea. Fue una gran noticia para las aerolíneas, fue una gran noticia para el sector turístico y principalmente una gran noticia para la economía de Guatemala. Y esto debido a que con esta reforma que se aprobó a través del Congreso, pues entonces da la viabilidad para que nuevas aerolíneas puedan venir a Guatemala. El señor presidente ha sido una persona que siempre ha estado apoyando, incluso esta iniciativa fue bastante apoyada y conocida por parte del señor presidente, por parte del sector privado, por la industria aérea, por el Congreso y por diferentes embajadas también. Y todos pues teníamos el mismo fin de poder quitar ese candado que estaba deteniendo que nuevas aerolíneas incluso puedan venir a Guatemala. Como resultado, eso fue aprobado en enero, como resultado ya en marzo pues estábamos esperando una nueva aerolínea, Frontier Airlines, que debido a la pandemia pues no fue posible que iniciara las operaciones como teníamos programado durante este año, pero ya ha anunciado que entre abril y mayo pues del 2021 inicia operaciones y esto pues gracias a que ese candado se logró quitar a través de este decreto 02-2020 que realmente viene a abrir las puertas para nuevas aerolíneas. Venga, y no solamente nuevas aerolíneas, anunciaron posteriormente el incremento de operaciones, aerolíneas que ya estaban basadas en Guatemala, tenemos ahorita una nueva ruta para Los Ángeles, una nueva ruta a Nueva York, una nueva ruta para Washington y que a través de la, incluso a través de toda la problemática de la pandemia, lo que hacen las aerolíneas ahorita es enfocarse en Guatemala, abrir más el mercado en Guatemala y esto va a generar más empleos, va a generar una inyección económica para el país, que es lo que realmente buscamos. Por su parte, Moli Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, el decreto 02-2020 es un gran apoyo a la industria aérea para tener reglas claras para que más aerolíneas inviertan en el país. Lo que realmente este decreto vino a hacer para la industria aérea fue dar una mejor claridad para la forma de tributación de las aerolíneas, más transparencia y certeza jurídica. Entonces, para nosotros como asociación era muy importante que las líneas aéreas que operan en Guatemala tengan esa regulación clara, las reglas claras para operar en Guatemala y estemos de forma competitiva a nivel regional, trabajando como corresponde. La industria aérea en Guatemala aporta al PIB de Guatemala fuertes cantidades de dinero y damos aproximadamente 75 mil empleos directos e indirectos y también incidimos en los números que tiene la Cámara de Turismo de empleos directos e indirectos que también ellos manejan. Consideramos que esto es muy beneficioso para el país, lo que crea competencia, algunas líneas aéreas realmente no querían venir, por lo que se decía en el pasado que consideraban que era una doble tributación lo que realizaba la industria aérea. Ahora eso ya quedó claro y entonces tenemos la confianza de que más líneas aéreas que pensaban en algún momento en venir a Guatemala, pero que eso era un obstáculo para ellos, puedan ahora con toda confianza y con esa certeza jurídica que este decreto nos da venir a operar al país. Eso por supuesto va a redundar en más competencia y mejores precios para los viajeros. Con la aprobación de este decreto también se espera la reactivación económica a través del turismo internacional que viene a conocer e invertir en el país. Definitivamente es un beneficio y aparte es un incentivo para que líneas aéreas nuevas que vengan a Guatemala puedan traer turismo de diferentes partes del mundo. Sabemos que hay líneas aéreas interesadas en venir a Guatemala, como JetBlue, como líneas aéreas también desde Canadá. Estas traen también un modelo de turismo de bajo costo y creo que es un nuevo modelo que puede beneficiar a todo el sector privado que tiene tanta necesidad para poder darle turismo internacional el próximo año, que es lo que esperamos en el segundo trimestre del próximo año. En el año 2009 sí se hizo un ejercicio de doble tributación con líneas aéreas. Fue una iniciativa a través de AGLA y se logró quitar un porcentaje que era importante que encarecía los boletos aéreos. Ahora vemos también que en esta oportunidad se va a lograr tener mejores tarifas aéreas para hacer un destino competitivo y para que las líneas aéreas seamos atractivos para poder ser un destino no sólo para todo el modelo de líneas aéreas de bajo costo, sino que también para que todo el sector privado y la cadena de valor se beneficie para el nuevo turismo que no ha estado viniendo a Guatemala, que hemos estado actualmente subsistiendo del turismo nacional, que creo que ha sido una bendición, pero de todas maneras necesitamos que ese turismo internacional se reactive a través de incentivos que se logren por estas gestiones para que el turismo internacional mejore en Guatemala. En el cierre de este noticiero le invitamos a conocer en la siguiente cápsula informativa el decreto 17-2020. Consolidar las finanzas públicas mediante acciones que aumenten los ingresos públicos y con ello mejorar la eficiencia del gasto es un hecho, lo cual permitirá una base financiera sólida durante la emergencia por el COVID-19. Por ello, el Pleno del Congreso aprobó el decreto 11-2020, que dispone un apoyo económico por 250 millones de dólares para el Programa de Administración Tributaria y Transparencia, fondos que serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de un programa orientado a fortalecer la política fiscal y creando un nuevo marco institucional que permita el fortalecimiento de la administración tributaria y la transparencia en el sector financiero, garantizando así los recursos necesarios para fortalecer la gestión de las entidades públicas durante la emergencia e impulsar programas de apoyo para los guatemaltecos. Decreto 11-2020, Programa de Administración Tributaria y Transparencia. Juntos saldremos adelante. El Congreso de la República sigue trabajando para usted. Y con esta información nos despedimos de Espacio Legislativo. Recuerde que usted puede ampliar estas y otras noticias a través de nuestra página web en www.congreso.gob.gt. Escuchando la radio en línea del Congreso de la República y también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Organismo Legislativo, Pampiche Oficial, Instagram y también en Twitter, arroba Congreso Uate. En nombre de nuestros compañeros detrás de cámara, también en pantalla, Glendi Donado y Javier Polanco, le deseamos un excelente fin de semana y le invitamos a que nos sintonice el día lunes en punto de las 4 de la tarde. Permiso.